El Ayuntamiento envía a Madrid 29 millones en facturas para el mecanismo de pago a proveedores. Comienza el fresado y reposición de asfalto de las calles del centro que demandaba el Ayuntamiento a la empresa. La Comunidad de Regantes Costa Noroeste celebrará el jueves en Chipiona su Asamblea General Ordinaria. Las Galeras celebran su 25 aniversario con una exposición en el Castillo de Chipiona. La Media Maratón Costa de la Luz volverá a unir más Chipiona y Rota el próximo 15 de abril. El Ayuntamiento de Chipiona, tras dos semanas de intenso trabajo, ha remitido al Gobierno de la Nación 4.356 facturas por valor de 29 millones de euros aproximadamente para acogerse al mecanismo de financiación a entidades locales para el pago a proveedores. Las 4.356 facturas remitidas se fechan desde 1999 al 31 de diciembre de 2011. Según ha informado la concejala de Hacienda, Elvira Jiménez, el objetivo de esta medida es que las administraciones dejen de ser los mayores deudores de las empresas privadas. Las deudas de las administraciones con sus proveedores se calcula que se sitúan entre los 30.000 y los 50.000 millones de euros, siendo las pymes y los autónomos los grandes afectados por esta situación. El pasado 24 de febrero el Gobierno de la Nación aprobó un mecanismo de pago a todos los proveedores locales. Con este mecanismo de pago a proveedores lo que se pretende es generar liquidez en lo que son las empresas y el mantenimiento de los puestos de trabajo y generar confianza en el mercado. El Ayuntamiento de Estipiona se ha acogido a este mecanismo de pago a proveedores. Durante dos semanas todo el Departamento Económico del Ayuntamiento de Estipiona ha estado trabajando para enviar vía telemática lo que son todas las facturas. Según el certificado que me ha facilitado la interventora municipal, hemos declarado un número de facturas que asciende a 4.356 facturas, cuyo importe principal asciende a 28.838.546,17 euros, más las facturas que pertenecen a la empresa municipal Caipioni, cuyo importe principal asciende a 187.728. Yo, como concejala de Hacienda, creo que esta medida es muy positiva y muy buena. Creo que va a dotar al mercado de una confianza que hasta ahora no tenía. Creo que va a dotar de confianza y de credibilidad a lo que son las administraciones públicas. Y vamos a conseguir mantener esos 100.000 puestos de trabajo que actualmente están en la cuerda floja porque las empresas están ahogadas con las deudas que mantienen con las administraciones públicas. Por su parte, Antonio Peña, alcalde de Chipiona, ha manifestado que con esta reforma se pretende reactivar el crecimiento económico y el desarrollo de los emprendedores, propiciando que se inyecte liquidez a todos los sectores económicos, pequeñas, medianas y grandes empresas. Con ello, se intenta contribuir a detener la lacra de destrucción de empleo que hemos vivido los últimos años. Además, el regidor lamentó que Chipiona esté al mismo nivel de deuda de poblaciones que triplica la población local. También ha recordado que esta deuda fue causada por el anterior equipo de gobierno y que serán los chipioneros y chipioneras los que tendremos que hacer frente a los pagos durante 10 años. Todos los proveedores interesados en conocer si están incluidos en las facturas remitidas pueden realizar consultas en las oficinas del Área Económica del Ayuntamiento, en la Plaza de Andalucía, o también por teléfono al 956-92-9060 o al correo electrónico pagos arrobaaitochipiona.es. Tras la aprobación de esta medida, los proveedores o contratistas que tengan derecho a cobro podrán voluntariamente hacerlo efectivo mediante su presentación en las principales entidades de crédito y empezarán a cobrar a partir del mes de mayo las facturas pendientes con el Ayuntamiento. Más que nada felicitar al área, al Departamento de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Chipiona por el trabajo realizado en pro de conseguir aclarar un poco lo que son las deudas que este ayuntamiento tiene con proveedores. Una deuda que, como decía la delegada, pues asciende a 29 millones de euros y una deuda que nos pone a la altura en deudas del Ayuntamiento de Sanlúcar de Arremeda, que con 70.000 habitantes, pues tiene la misma deuda que Chipiona con 18.000 habitantes y una deuda que, sumada a los 29-30 millones de euros que podemos deberle actualmente a la Seguridad Social, pues ya tiene un montante este ayuntamiento de 60 millones de euros. Estamos en una situación que no cambia para nada la situación de este ayuntamiento. Es verdad que cambia la situación para los proveedores que tienen ya, pues, algunas garantías de poder cobrar, pero, sin embargo, no nos cambia la situación en nuestro municipio. No nos cambia la situación en nuestro municipio porque la deuda sigue existiendo, la deuda tenemos que afrontarla los ciudadanos de Chipiona. Tenemos que elaborar un plan de ajuste, un plan de ajuste económico, para poder pagar en los próximos 10 años, pues, esta deuda. Plan de ajuste que nos obliga a pagar, pues, los 30 millones de euros, nos obliga a incluir dentro del pago los 30 millones de la Seguridad Social y nos obliga, por supuesto, a pagar los intereses que va a provocar el pago, el préstamo, el dinero que nos van a dar para que puedan cobrar los proveedores. Hablamos de una situación complicada, difícil, que se va a mantener en este pueblo durante los próximos 10 años y que hay que recordarle al ciudadano que, si bien nosotros asumimos nuestras competencias, asumimos nuestra responsabilidad en el sentido de que nos hemos presentado unas elecciones para, de alguna manera, darle solución a los problemas de los ciudadanos de Chipiona, pero no olvidemos que los problemas no los ha originado este equipo de gobierno, sino que nos vienen totalmente heredados del equipo de gobierno anterior. Un equipo de gobierno que ha dejado a este ayuntamiento, a este pueblo, la banca rota. Un equipo de gobierno que ha estado tirando, tirando, y lo tenemos que decir con todas las letras, tirando y mal utilizando los fondos públicos, los fondos de todos los ciudadanos. Y un equipo de gobierno anterior, de Manuel García y del Partido Socialista, que nos va a obligar durante 10 años a pagar unas deudas que no tenían que haberse originado nunca. Es verdad que vamos a salir de ello, es verdad que estamos trabajando para darle soluciones, y es verdad que no nos vamos a quedar parados, pero que nunca olvidemos que la deuda de 30 millones de euros, de 60 millones de euros que ya tenemos con la Seguridad Social, no la ha provocado este equipo de gobierno en ocho meses. Viene heredada del equipo de gobierno anterior. Y nos preocuparon los ciudadanos de Chipiona que no vamos a seguir hablando de deuda, sino que vamos a seguir hablando de soluciones. Las soluciones que vamos a plantear, que es un plan de ajuste, y un plan de ajuste que también es un plan que viene ya de alguna manera elaborado o con los datos que tenemos que utilizar por parte del gobierno de la nación. Y nos tendremos que ajustar a lo que nos diga el plan de ajuste, valga la redundancia, y que el plan de ajuste nos va a obligar a tomar medidas para pagar la deuda que tenemos para poder seguir adelante, porque si no, tendríamos que decir que este ayuntamiento, este pueblo, está en bancarrota, cosa que no la estamos diciendo, que no la vamos a decir porque vamos a salir de ella. El próximo jueves 22 de marzo tendrá lugar en el Palacio de Ferias y Exposiciones, Naves Niño de Oro, una asamblea general de la Comunidad de Regantes Costa Noroeste. La reunión, que comenzará a las cinco y media de la tarde, en primera convocatoria, y a las seis y media en la segunda, cuentan el orden del día con asuntos como el estudio y aprobación de las cuentas del ejercicio 2011 y de la memoria técnica del mismo año. También se informará a los comuneros sobre la situación del proyecto de reutilización de las aguas depuradas de Chipiona. El Concejal de Obras y Proyectos, Rafael Naval, ha informado que ayer comenzaron las obras de fresado y reposición del asfalto por la empresa responsable del asfaltado realizado en las calles Francisco Lara, Zorrilla, Lope de Vega, Virgen de Palomares y Avenida del Ejército, con cuya terminación no estaba de acuerdo el ayuntamiento. Según Naval, tras el corte de las calles se ha vuelto a realizar una nueva inspección en la que han estado presentes los delegados de servicios municipales y obras, técnicos municipales responsables de Aqualia y la propia empresa que ha realizado el asfaltado. Acto seguido ha comenzado la preparación del pavimento para su reposición, trabajos que se prolongarán una semana aproximadamente. La empresa dará al ayuntamiento una carta de garantía de dos años sobre la ejecución de estos nuevos trabajos, en los que se ha incluido el rebaje de los bordillos de los acerados de los cruces de la calle Francisco Lara, Conzorrilla, Quevedo y Góngora, para facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida. El delegado se ha reafirmado en que el ayuntamiento no va a recepcionar obras que no reúnan las condiciones de calidad exigibles. El Castillo de Chipiona acoge desde el pasado sábado 17 de marzo una exposición que refleja los 25 años en el Carnaval de Chipiona de la agrupación Las Galeras. La muestra en cuya organización participan las delegaciones municipales de Cultura y Fiestas y la Asociación de Grupos de Cabalgata, Gruca, podrá ser visitada hasta el 8 de abril en horario de apertura al público de la oficina de turismo. La delegada de Fiestas y Cultura, Davinia Valdés, ha invitado a todos los chipioneros a disfrutar de esta muestra carnavalesca que recoge la trayectoria de una de las agrupaciones más reconocidas y que ya forma parte de la historia del Carnaval de Chipiona. La agrupación también ha editado una publicación que recoge fotografías y testimonios de los 25 carnavales desde 19... Allá por octubre, más o menos, un día nos trae una brisa con aroma de carnaval, y nos despierta los sentidos, inmediatamente nos entra una bulla por reunirnos, llamarnos y si a alguien no le toca el vientecito de febrero, pues nosotros le animamos a que le sople. ¿Dónde se cuecen los mejores pucheros? Pues en la cocina. Pues bien, nos vamos a la cocina de mi casa, que allí ya se han preparado unos cuantos carnavales, y contento y con muchas ganas de comenzar. Pero como si se destapara un caldero mágico, se libera toda una fuerza que se mueve entre nosotros, nos rodea y se nos mete dentro, y no nos abandona hasta la champana. Surgen ideas, ganas, formas, colores, música, alegría, movimiento, grandes retos que quieren tomar forma. Se ha liberado la magia del carnaval a partir de este momento. Se le va dando forma a las ideas, entre todos, pues a todos les llega la inspiración. Se dan coincidencias, las diferencias, las distintas maneras de realizarlas. Vamos depurando y guardando en el caldero lo que este año no nos vale, pero que utilizaremos otro año. Lo que era una fantasía va camino de la realidad. Por delante comienza un duro y titánico trabajo. Ponerlo en la cabalgata, es el domingo. Agradecido de presidir con tanta dignidad esta agrupación, me despido ante todos ustedes y espero que sigamos todos los presentes, ayuntamientos, agrupaciones de carnaval, comparsistas, chirigosteros, entre otros, que en estos tiempos de crisis agudicemos la imaginación y el esfuerzo y que podamos seguir llevando al carnaval de Chipiona, el carnaval de Chipiona a lo más alto y que seamos referencia para futuros carnavaleros. Piden cita y se reúnen conmigo en el despacho, María Regla y Diego, y me dicen mira, Davini, es que este año cumplimos 25 años saliendo de la cabalgata y queremos hacer algo especial. Y lo primero que yo le digo, mira, me regla, dinero no hay. Pero gana, esfuerzo y gustarme, me gusta. Entonces tú sabes que conmigo puedes contar. Mientras que no me pidas dinero, yo todo lo que esté en mi mano, de verdad que sí, que yo te lo doy. Y después de esto, pues le encargué también los vestidos este año de Piconera de las Damas y día tras día, bueno, pues iba pasando por su taller, iba viéndola, como iban evolucionando sus vestidos de la cabalgata, y ella me decía, mira, Davini, cuando usted muestra esa con los carnavales, te vienes aquí, charla conmigo y te relaja. Y es verdad, me relajé tanto, 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 que esa idea de los 25 años, lo que íbamos a hacer, pues a las dos que se nos olvidó, charlando y charlando. Pero bueno, pasa la cabalgata y un buen día estoy en el chiringuito de Sebastián. Y me dice Davini, que este año cumple 25 años las galeras, digo, claro, lo sé. Y tengo además un proyecto pendiente y una idea pendiente y tengo que terminar de ejecutar con María Regla. Espérate que esta noche, aunque es domingo, llamo a María Regla y se lo digo. Llamo a María Regla, María Regla, mira, ¿tú eres capaz en un tiempo récord de conseguirme la historia de la agrupación, los 25 años, los disfraces y exponerlo en el castillo? Y me dice yo, por supuesto que sí. Yo voy a encontrar disfraces de los 25 años y vamos a hacer una exposición de los 25 años de las galeras. Y bueno, desde este martes pasado tengo en el castillo un grupo de personas maravillosas que han estado trabajando todos los días. Incluso sé que han hecho turnos para ir a almorzar, porque claro, era un tiempo muy breve. Y a todas estas personas les quería dar las gracias, porque gracias a ellos está montada esta exposición tan bonita y que tanta aceptación va a tener. Porque hoy, sin estar terminada, ya teníamos aquí visitantes, ¿verdad María Regla? Entonces, bueno, sin más decir que lo disfrutéis, que me alegro mucho de vuestros 25 años, que sean muchísimos más, que vean muchas agrupaciones por muchos años en esta cabalgata de Chipiona que es un diamante en bruto. El carnaval, para mí, es ilusión. El carnaval es alegría. El carnaval es magia, colorido. Es algo totalmente distinto. Es la expresión de un pueblo que sale a la calle y que en un momento dado, pues explota, explota en alegría, explota en sacar todo lo que tiene dentro de sí. Ese artista que está prácticamente dormido, no durante todo el año, porque no es verdad, el carnavalero está funcionando durante todo el año, pero así es verdad que en un momento determinado saca a la calle todo lo que puede dar de sí ese artista o ese genio que lleva dentro de sí. Pero, sin embargo, esta noche me he quedado sorprendido, porque esta noche he descubierto que una agrupación tan importante como las galeras, que lleva 25 años y que hoy, pues estamos gozando de este 25 aniversario, porque lo estamos gozando todos, y que en eso tengo que felicitar a las galeras, no solo por los 25 años, sino porque nos hace disfrutar todavía más del carnaval y nos hace todavía sentir mucho más el carnaval. Pero esta noche decía que he descubierto una nueva palabra que no la conocía dentro del carnaval, y es la palabra satisfacción. Satisfacción de un deber cumplido. Satisfacción de saber que después de un año de trabajo fuerte, duro, y en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo de crisis, somos capaces de salir a la calle y llenar de ilusión un pueblo. Este año hemos disfrutado como cosacos, viendo que había dos o tres mil personas, no sé cuántas personas podrían haber en esa cabalgata, cada uno con un tipo, cada uno con una forma, haciéndonos disfrutar de lo que es el carnaval. Una palabra nueva para mí, satisfacción, que esta noche la pongo en el pedestal más alto, en el pedestal más alto cuando veo que una agrupación como la Galera es capaz de volvernos otra vez a hacer disfrutar de esos 25 años maravillosos que nos habéis dado, de los que hemos disfrutado todo y de los que estoy seguro que vamos a seguir disfrutando. Muchísimas felicitaciones de mi parte, de la parte de todo el equipo de gobierno, de parte de todos los ciudadanos de Chipiona y de toda la gente que nos visitan, porque ustedes sí hacéis carnaval. El Partido Andalucista apoya el proyecto del Centro Internacional de la Música de Chipiona. Así lo manifestaba junto al fundador en Chipiona de Juventudes Musicales de España, Julio Ceballos, la propia candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía del Partido Andalucista, Pilar González. Quiero decir en nombre del Partido Andalucista que ahora en el 2012, igual que hace muchos años cuando empezó, seguimos apoyando la iniciativa de Julio Ceballos del Centro Internacional de la Música en Chipiona, porque es cultura, porque es diversidad, porque aporta riqueza, bienestar y atractivo, añade atractivo al nombre de Chipiona, a la ciudad de Chipiona, añade motivos para visitar Chipiona. Ese Centro Internacional de la Música supone mejorar la vida cultural de Chipiona, supone generar una serie de actividades en relación con la música, en relación con profesionales de la música de toda Europa que puedan venir aquí a la ciudad de Chipiona a disfrutar de su estancia, a intercambiar conocimientos, a mejorar en su trabajo. Ese Centro Internacional de la Música, el Partido Andalucista lo ha apoyado siempre, desde que hemos estado en el Parlamento de Andalucía, cuando hemos estado en las instituciones, seguimos apoyándolo ahora en este año 2012, seguimos apoyándolo de cara a las elecciones andaluzas del 25 de marzo. Con el Partido Andalucista pueden contar los chipioneros y chipioneras que quieran ese Centro Internacional de la Música en su ciudad, los demás tendrán que explicar cuál es su posición. La nuestra es muy clara. Si de nosotros depende, Chipiona tendrá ese Centro Internacional de la Música. Muchas gracias. Gracias, Julio. Encantada. Sí. Bueno, quiero decir que el Partido Andalucista y todos los partidos, excepto el PSOE, que es el que está fastidiando lo del Centro Internacional de la Música, están con ellos. O sea que yo le doy las gracias aquí a Pilar, por ese apoyo que ha tenido el Partido Andalucista y no ha mermado en absoluto. Nunca. O sea que no, lo que se pide es un bien para Chipioneros. Vamos para adelante con el Centro Internacional de la Música. Muchas gracias. Muchas gracias. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz, de Santa María, y el presidente de Diputación, José Loaiza, han entregado a la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, la medalla de la provincia concedida a la capital gaditana. La distinción reconoce el protagonismo de una ciudad que, hace 200 años, resistió el asedio napoleónico y permitió el trabajo legislativo de unas cortes que promulgaron en 1812 la primera Constitución Española. Por eso, esta distinción nos honra, nos anima, pero también nos obliga a pedirles ayuda a todos los municipios de la provincia, a todos los vecinos y vecinas de todos los pueblos de Cádiz, a todas las instituciones, porque es la única manera de sacar una sociedad adelante. Y para sentirse orgulloso hay que contar con todo el mundo y realmente todos responder de una forma generosa. Queridas amigas y amigos, hablar desde el corazón en un momento como este es bastante complicado, pero tendría que agradecer a tantas personas, a tantas instituciones gaditanas, el trabajo que hemos hecho y, sobre todo, al verme dado la oportunidad democrática como alcaldesa de llegar hasta hoy, que permítanme que no pueda seguir. Gracias por este respiro. Pero la verdad es que es emocionante. Y como yo lo sé que es igual de emocionante para todos los gaditanos y gaditanas, y a mí me gustaría que todos estuvieran en donde estoy hoy y fueran todos el alcalde o la alcaldesa de esta ciudad, decirles que lo quiero compartir con todos ustedes y que por un minuto, por unas horas, por unos días, siéntanse todos ustedes alcaldes o alcaldesas de la ciudad de Cádiz. Muchas gracias. 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 El presidente de Diputación, José Loaiza, repasó en su discurso las poblaciones y comarcas de la provincia de Cádiz, que jugaron un papel de resistencia decisivo en la España de hace 200 años. Loaiza elogió la identidad colectiva de Cádiz, la capacidad de esta ciudad para transformarse en asombrosa, pese a las adversidades, los retrasos y los plazos, porque en Cádiz el progreso no se mide en tiempos, se mide en ambición. España ha sufrido de manera muy dura las consecuencias de la recesión. Andalucía, y especialmente la provincia, cuentan con unas tasas de paros históricas. Los déficits históricos en desarrollo y renta de nuestra tierra han agravado la situación. Para sobreponernos, debemos recuperar el espíritu de quienes discutieron la Constitución, del 12, y abordar cuantas reformas sean necesarias para frenar en seco la sangría laboral y evitar los recortes sociales. El desempleo, en cualquier caso, es el primer obstáculo que tenemos que salvar. Defendamos la libertad para elegir, para emprender, para decidir, porque solo de esta manera podemos pensar en la recuperación, en el progreso y en la prosperidad. Esta institución provincial actúa de acuerdo a estos principios y a los que me refería antes, justicia y generosidad. Nuestros mayores y aquellos que necesitan ayuda por falta de recursos, enfermedad o discapacidad, deben ser los primeros para este Gobierno. Transparencia y confianza, austeridad y eficacia, esto es lo que esperan los ciudadanos de su Gobierno. Todo el esfuerzo concentrado en la creación de puestos de trabajo, desde el turismo a la cultura o el deporte, inversión productiva y facilidades, para quienes quieran invertir, invierta con seguridad y sin obstáculos. Es fundamental la justicia y generosidad para que todos nuestros pueblos cuenten con el respaldo garantizado, especialmente aquellos que tienen menos población. Queremos una provincia en la que todos los gaditanos tengan los mismos derechos. Tengo la absoluta seguridad de que alcanzaremos nuestros objetivos, porque los gaditanos, como nos ha demostrado la historia, no nos hemos empequeñecido ante los grandes contratiempos. La ciudad de Cádiz, premiada hoy, es referente. La capacidad de esta ciudad para transformarse es asombrosa, pese a las adversidades, pese a los retrasos y los plazos, porque en Cádiz el progreso no se mide en tiempo, se mide en ambición. Es imparable, Cádiz sabe hacia dónde avanza y no va a parar. En reconocimiento a la ciudad homenajeada, la vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santa María, expresó que Cádiz es hoy la capital de la España que cree en sí mismo, la España de la Constitución de 1978, la España de dos siglos de Cádiz. A su juicio, al enaltecer el Bicentenario de la Constitución de 1812, se marca un nuevo comienzo. Hoy recordamos una fecha concreta en su larga y noble historia, la de mayor influencia en fechas posteriores, la de mayor calado en nuestra memoria colectiva. Un día como hoy, 19 de marzo, hace dos siglos, tuvo lugar en esta ciudad una gesta democrática que sigue siendo un marco de referencia vivo para nuestro ordenamiento jurídico y una fuente de elecciones válidas para nuestra convivencia. Y los españoles, entonces, como ahora, supimos estar a la altura de las circunstancias. El reformismo de las Cortes de Cádiz es un espejo en el que mirarnos en este otro tiempo y ante una muy diferente dificultad. Hoy, como entonces, sabemos que es necesario cambiar muchas cosas del pasado y transformar nuestras perspectivas para el futuro. El adversario a batir es ahora diferente. No es como era hace dos siglos un ejército extranjero ni un sistema político autoritario. El de nuestro presente se llama paro y se apellida crisis. Pero las herramientas con las que contamos son las mismas que utilizaron los legisladores de la epopeya gaditana, las reformas. Y si en 1812 diseñar un marco constitucional común sirvió para hacer frente a un momento difícil, hoy, en el 2012, disponer del equivalente de nuestro tiempo, nuestra Constitución de 1978, nos sirve como referencia para superar la crisis. Porque nuestra norma fundamental es el eje de la convivencia en la etapa de mayor progreso de nuestra historia. Y su vigencia para apelar al bien colectivo la confirma como el mejor instrumento para afrontar los retos presentes y futuros. No podemos olvidar que fue aquí donde los españoles, por primera vez, celebramos el valor de la libertad. Y ese valor nos vincula para siempre y de forma imperecedera con esta gran ciudad. Cádiz, que fue la cuna de nuestro constitucionalismo, está siendo hoy la capital de la España que cree en sí misma. La España de la Constitución de 1978. La España de dos siglos de Cádiz. Eso es lo que hoy conmemoramos y distinguimos, amparándonos una vez más de este agradecido nombre de Cádiz, haciendo de este bicentenario un nuevo momento para el comienzo. Porque la historia, en realidad, está hecha de primeras veces, como Cádiz. Muchas gracias. Aplausos 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 ¡Viva Cádiz! ¡Viva! ¡Viva nuestra alcaldesa! ¡Viva! ¡Viva Andalucía! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! El pasado viernes 16 de marzo tuvo lugar la presentación de la 27ª edición de la media maratón Costa de la Luz que une las localidades de Chipiona y Rota. La prueba que organiza los dos ayuntamientos, el Club Atletismo Chipiona y el Peña Dosa, se disputará el próximo 15 de abril con salida a las 9 y media de la mañana en Chipiona en el Parque Blas Infante y con meta en Rota en la Plaza de España. La presentación tuvo lugar en el Castillo de Luna de Rota, con la presencia de la alcaldesa, María Eva Corrales, los concejales de deportes de Chipiona y Rota, Agustín Lorenzo y Francisco Corberto, los presidentes de la Peña Dosa de Rota, José Lobato, y el presidente del Club Atletismo Chipiona, Juan Emilio Junquero. Un habitual de los medios locales roteños, Pepe Leñero, repasó la historia de la prueba desde sus comienzos y ofreció la carrera a la juventud como medio para una vida sana. Todos los presentes agradecieron la asistencia al público, más de 100 personas, y el trabajo de policía local, protección civil, personal de las delegaciones de deportes y voluntarios. También coincidieron en animar a los atletas de toda la provincia a participar en la prueba y a los chipioneros y roteños a salir a las calles a dar calor con los aplausos a los corredores el próximo 15 de abril. Recuerdo la primera edición que fue presentada aquí en el Castillo, en el medio del patio. Fue una locura porque estábamos todos locos con la primera media maratón y los inconvenientes y los problemas que había, pero bueno, llevamos a buen término esa primera edición, con lo cual fue ya a continuación todos los años un seguimiento de lo que hoy es la media maratón en su 27 edición, que hace 26 años que empezamos, ¿no? Nosotros, afortunadamente en Chipiona este año, hemos creado lo del tema del circuito de carreras locales y el domingo pasado que tuvimos la carrera de la mujer y del Día de Andalucía hemos visto cómo se ha incrementado el número de atletas locales considerablemente. Yo creo que eso es importante. Tuvimos ciento y pico de mujeres haciendo la prueba de tres kilómetros. Tres no son 21, pero hay ciento y pico de mujeres básicamente locales. Yo animaría que se animen, y si este año no, la 28, la 29 y la 30. Habrá otra gente aquí, pero ojalá que esto siga adelante nada más. Todos, gracias por venir. Os animo a que participéis. Y me gustaría también aprovechar que las cámaras ahora con la televisión digital y eso llega a Sanlúcar, llega al puerto, a Jerez, a Cádiz, a San Fernando, que se animen. Que esto es una prueba para los atletas locales, para los atletas de la provincia, básicamente. Y que además la bonanza del circuito, totalmente llano, sin cuesta, muy bueno para hacer marca. No garantizamos que la vayamos a poner más cortita, pero sí que tiene buen firme, que es totalmente llana, que el clima nos suele acompañar, menos la edición 18, que llovió más que nunca. Pero por lo demás, yo invito a todo el mundo que participe. Gracias por vuestra asistencia y eso es también una forma de colaborar con la media maratón. Está aquí esta tarde. Muchas gracias. Agradecer a todos los colaboradores y los patrocinadores de la prueba. Sin ellos, esto no se podría llevar a cabo. No solamente en esta prueba, sino en todas las pruebas que organiza, que para eso está ahí la Peñadosa, para echarle una mano a la delegación de deporte. A la policía local de Chipiona y de Rota. A Protección Civil y Cruz Roja, que en el recorrido nos hace. Como ha dicho Juan Emilio, a los voluntarios que están en los puestos entregando agua, fruta, para que el recorrido de los corredores sea agradable. Y a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo tenemos que apostar por esta prueba, ¿no? El deporte es salud y desde la delegación de deporte, desde el ayuntamiento de Rota, en ningún momento vamos a escatimar esfuerzo para que esta prueba y las demás pruebas que tenemos en el calendario deportivo, por nosotros, por culpa del ayuntamiento, no va a ser porque todos los recursos que tenemos los vamos a poner a disposición de las pruebas deportivas. Muchas gracias por vuestra asistencia, sobre todo a los que vienen de Chipiona y a los de Rota, y que sigamos siendo un referente, no aquí en Rota y en Chipiona, sino en Cádiz y en Andalucía. Sin duda, el que sea la 27ª edición, ya lo han dicho también mis compañeros, es un logro. Hoy en día es muy rara cualquier tipo de competición, de cualquier tipo de disciplina, que se consiga mantener durante tanto tiempo y sobre todo mantener con los niveles de participación con los que lo hace esta prueba. Ahora, a pesar de la crisis esta que tanto se nombra y tal, resulta que la participación sigue siendo una participación bastante amplia, 250, 270, casi 300 en algunas de las ediciones anteriores, pues la verdad es que son muchísimos, muchísimos corredores, y sobre todo para realizar, como digo, una prueba tan de fondo como son 21 kilómetros. Ya lo ha comentado también Juan Emilio, la semana pasada tuvimos allí más de 600 personas corriendo también, entre las mujeres, entre la carrera de la mujer y la carrera del Día de Andalucía, que este año se ha retrasado un poco, pero la verdad es que la práctica del atletismo y de cualquier tipo de competición de carrera, pues la verdad es que está teniendo un auge. Ya lo hemos visto incluso que cualquier día que paseamos, tanto por Rota, por Chipiona, por cualquiera de nuestros pueblos de los alrededores, tenemos un clima tan magnífico que nos permite, excepto en la 18ª edición, esa que ha dicho Juan Emilio, que es de Jarto de Llobé, pues nos permite prácticamente realizar este tipo de actividad deportiva prácticamente durante todo el año. La verdad es que el movimiento social, sobre todo, que se produce con esta carrera, yo creo que es una de las cosas más importantes, y el hermanamiento, como ha dicho Paco, de las dos ciudades, nos indica que es perfectamente factible el realizar cosas en común entre pueblos, por muy, en este caso, no somos tan distintos, porque prácticamente estamos al lado, y ahora con Costa Ballena y en medio estamos ya casi unidos del todo, pero sí que es verdad que nos indica que cuando se quiere colaborar, se puede colaborar y se pueden conseguir grandes logros. Hemos contado con un tejido asociativo en rota muy importante, muchísimas asociaciones de todo tipo, pero fundamentalmente deportivas, fundamentalmente deportivas, y eso a las instituciones, a los ayuntamientos, a los delegados de deporte, les facilita mucho el trabajo. También nos duele mucho la cabeza de vez en cuando, porque cuando no hay dinero, y es verdad que no lo hay, pues se sufre mucho, pero hay que hacer un esfuerzo, y hay que intentar por todos los medios, que las competiciones, que las pruebas, que los esfuerzos que se hacen desde los clubes, desde las peñas, desde las entidades como la Peña Dosa, como puede ser también la de Chipiona, pues se haga un esfuerzo y se busque de donde no haya para intentar mantener en el tiempo que es lo más complicado de una prueba. La gran satisfacción para mí como alcaldesa es que la Peña Dosa sigue manteniendo, junto con el Club de Atletismo de Chipiona, y con la ayuda, la modesta ayuda de los ayuntamientos, pues que podamos celebrar este año la prueba número 27, y eso es lo más difícil, mantenerse en el tiempo. Y eso se debe al trabajo de muchísima gente, de protección civil, que es el gasto que no se ve, no es solamente el económico, sino el capital humano, que yo creo que es lo más importante. Protección civil, policía local, Cruz Roja, los voluntarios, bueno, yo creo que un despliegue, los medios de comunicación, que es importante también, porque si no le damos difusión a los actos y a las actividades que se hacen, pues evidentemente no tendrían la repercusión que hoy tienen. Pero lo más importante, por supuesto, son los participantes. Sin la participación ciudadana, sin la participación de la gente, pues no habría media maratón rota Chipiona. Estoy convencida de ello. Yo creo que hay dos clubes muy comprometidos, el Chipionero y el Roteño, que es una satisfacción como Roteña poder contar con esta buena sintonía entre dos pueblos hermanos que estamos muy cerca. Yo espero que esto siga así durante muchos años más, siempre, si Dios quiere, y que las cosas vayan bien. Que esta prueba sea un éxito, que disfrutéis todos los que sois amantes del deporte, del atletismo, que nos hagáis disfrutar, a los que tenemos la oportunidad de seguiros y veros, y que sea un éxito de participación fundamentalmente. Que todo vaya bien y que lo disfrutemos todos. Y eso son los resultados del fin de semana del Chipiona Club de Fútbol. En categoría Senior, Chipiona Club de Fútbol 1, Jerez 8, el Chipiona es 17º con 21 puntos. En Juveniles, Primera Provincial Grupo 1, Chipiona 1, Recreativo Portuense 6, el Chipiona es 17º con 18 puntos. En Juveniles, Primera Provincial Grupo 3, Chipiona 0, Rota 2, Chipiona es 3º con 53 puntos. En Infantiles, Primera Provincial Grupo 3, Divina Pastora 2, Chipiona 2, Chipiona 2 con 55 puntos. Segunda Provincial Grupo 1, Chipiona B7, Saluqueño B0, Chipiona es 4º con 32 puntos. En Alevines, Primera Provincial Grupo 5, Chipiona 4, Saluqueño 0, el Chipiona es 2º con 69 puntos. Segunda Provincial Grupo 2, Sanlúcar 1, Chipiona 6, el Chipiona es 8º con 34 puntos. En Benjamines, Primera Provincial Grupo 5, Rota 3, Chipiona 4, el Chipiona 7º con 26 puntos. Y en Segunda Provincial Grupo 2, Sanlúcar 2, Chipiona 7, el Chipiona 7º con 22 puntos. El aireador de admisión Salud Air controla y economiza la admisión del aire al interior de su vivienda. Al ser filtrado debidamente, garantiza una mayor salubridad y a su vez, ahorra energía, eliminando la necesidad de abrir las ventanas. De este modo, se ahorra la energía empleada en volver a condicionar su vivienda después de la apertura de las mismas. Previsión del tiempo para mañana, 18 grados de máxima, 6 de mínima, viento noreste de 15 kilómetros por hora. Coeficiente medianoche 0,88, mediodía 0,89, Pliamar 2,24, 2,46 y Bajamar 8,31 y 8,41. Farmacia de Guardia, Sánchez Castro, en Avenida de Madrid, número 44. Exposición de pinturas pescados por la red de Rosabel Martín hasta el 27 de marzo en la sala de exposiciones del Chusco. Exposición, vigésimo quinto aniversario de la agrupación carnavalesca a las galeras hasta el 8 de abril en la sala de exposiciones del Castillo. Concierto de piano de Mariana Preblescaya, el sábado 24 de marzo a las 8 de la tarde en el hotel al sur de Chipiona. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!